Atrás, a mí nada más me quedan ciertas dudas, ¿no? Si te la juegas el clásico, con Marini, con Salcido, y dejas en la banca al comandante. ¿Qué es otro torneo? El Aris Hernández. Seiza el remate, el servicio es... ¡Salaria Chica con el Chivas! ¡Con el Chivas! ¡Con el Chivas! ¡Con el Chivas! ¡Con el Chivas! ¡Gooooooool! ¡De los Chivas! ¡Con el Chivas! ¡Con la mano la puso el Aris! ¡Llega Edgardo Marín! ¡Solo, solo, solo en el área chica! ¡Y de cabeza le clava el primer dardo al Duso! ¡Ya lo gana el rebaño! ¡1-0 a Pachuca, Néstor! Vemos perfectamente cómo Edgardo entra y entra solo en la marca. O sea, no hay quien lo marque. Eric Gutiérrez se ve que es el que lo está marcando, pero muy, muy frío. Nomás le mete el brazo, Marín llega a pleno, no tiene que saltar, no tiene que esforzarse mucho. Una jugada que es totalmente, creo que es despido. Ahí se ve clarito cómo entra solo, conecta bien el balón, gira un poquito el cuello. ¡Gol! ¡Gol de Chivas! Y justo porque Chivas había sido el que había generado y había tenido una oportunidad muy...